Y Colón, Doble Energía, y sí, bueno, yo nada más no me acuerdo, porque ya yo tengo 86 producciones. Tremendo. Hay también, hay unas salas de temas tuyos, por ejemplo, hay uno que es Cipriano Armenteros y después vuelve Cipriano. Sí, porque Rubén, yo fui a Panamá, yo conocía a Rubén cuando era muy joven, y un día fui a Panamá y nos encontramos, y entonces pues, él fue a cantarme canciones ahí al cuarto, a decirme, mira, estas son las canciones que yo he compuesto, y ahorita es Gustavo, y me la canta, ¿no? Rubén siempre fue un fan de nosotros, y en Panamá todo el mundo nos quería, y me cantó Cipriano, y me interesó esa canción, me cantó unas cuantas, y le grabé Cipriano. Entonces, me compuso otra que vuelve Cipriano, y entonces pues, después de ahí me hizo unas cuantas más, tengo como, creo que tengo como 5, 6, 7 canciones de Rubén grabadas, ¿no? Pero ese tema pegó mucho también. Y otra saga es, por ejemplo, en los 70 que haces La Galera 3, y en los 80 haces un tema, salió de La Galera 3. Es un tema con mucho mensaje también. Sí, porque mira, en Puerto Rico, en las cárceles, en los penales, los guardias estaban abusando de los presos. Y eso salió en el periódico, y a mí me interesó. Y a mí me gusta hacer temas sociales, porque yo vengo de abajo, yo vengo de una familia pobre, y yo sé lo que es estar en problemas, ¿verdad? Porque yo he estado preso varias veces por problemas, ¿eh? Yo no lo sabía, ¿verdad? Ahora lo saben. Y entonces, un día esto te doy mi testimonio. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando me interesó en los periódicos, hablé con Tite Curel, le dije, mira, está pasando esto, Tite, en las cárceles, yo, si tú me tienes algo, y me dijo, no, yo tengo un tema. Rápido me dijo, yo tengo un tema. Y el tema se llama Galera 3, porque en la Galera 3, en Bayamón, era que estaban pasando los problemas. Y entonces, yo tuve la oportunidad de visitar muchas cárceles en Puerto Rico, ir a la Galera 3, a esa cárcel en Bayamón, y hablar con los presos allí. Y ellos me expresaron las frustraciones que tenían, y todos los problemas que tenían. Y de ahí fui a hablar con una señora que siempre ha estado hablando por los intereses de los presos en Puerto Rico. Y le conté lo que me había pasado, y entonces le dije a Tite, Tite, tengo esta preocupación. Mira, esto fue lo que me dieron los muchachos. Y en realidad, o sea, que hay una persecución. Cuando salen de la cárcel, no consiguen trabajo, nadie les habla, nadie los quiere. O sea, y entonces no tienen otras que volver a hacer lo mismo. Y ahí Tite me escribió esa canción, la segunda canción. Y la grabé y también fue así. Ismael, ¿de quién fue la idea de juntar a dos de los grandes vendedores de Fania, de esa época? Que eran Ismael Miranda y Willy Colón. Porque Willy Colón estaba en esa época grabando sobre todo con Rubén Blades, era fin de los 70's. ¿Y quién fue la idea de ese disco Doble Energía? Bueno, mira, Jerry Manzuchi me llamó y me dijo, yo tenía la idea de hacer un disco con, ya yo había grabado con la Sonora Matancera. Que aunque fue un disco que yo hice, para mi satisfacción. ¿En qué vida son? Sí, es un disco que no sé si se vendió o no se vendió, pero yo lo tengo en mi catálogo y es mi disco preferido porque ya no hay nadie de sorpresa. Yo tuve el privilegio de grabar con ellos. Estas que le dan la mano a Rogelio en la carácula, sentados. Sí, 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 el niño y la Sonora. El niño y la Sonora. Pues ya Willy Colón, ya Rubén, ya había salido a Rubén y entonces pues él había hecho creo que su primer disco como un solo. Y yo le digo, mira, vamos a hacerlo porque a lo mejor esto puede ser algo chévere. Y empezamos. Hicimos el disco y el disco fue un éxito. Lo que pasó después de eso fue que Willy Colón estaba trabajando mucho y yo estaba trabajando mucho. Y nunca nos pudimos reunir para hacer conciertos juntos. Y el disco pues se vendió solo y siguió solo y nosotros le dábamos promoción. Él cantaba las canciones por un lado y yo las cantaba cuando tenía mis conciertos. Y así pasó toda la cosa. ¿Recuerdas de tu primera visita al Perú? Porque por esa época también. Mira, cuando yo llegué al Perú por primera vez yo era bien flaco y me quedé en este hotel. Oh, mira tú. Ok, la primera vez. Entonces yo estuve, vine aquí para la feria del hogar. Todavía estaba la feria del hogar. Sí, eran nueve días. Exacto. Y fue un full los nueve días. Wow. Cada día venía más gente y más gente y más gente que no cabían. Entonces la gente había como unos cristales en el techo. No sé cómo lograron romper los cristales y se repaban en el techo para ver el concierto por esos cristales. Y la tarima era bajo hasta el día 7, hasta el día 7, que fue tanta gente ahí arriba que se cayó el techo. Y de hecho el sonidista mío sufrió un accidente en la cara, se dio un tajo en la cara con un... ¿Sabes? Y mucha gente se hirieron, ¿no? Y entonces tuvieron que cancelar... Y nunca me trajeron más. No me digan que es muy tarde el día para hallar otro querer. Que me quiera siempre más y más y más y yo poder corresponder, el tiempo decidirá si hay verdad en mi cariño. Yo busco la felicidad con mi corazón de niño y el amor en mi pasado, por no haberlo comprendido, muchas veces me olvido. Ya no es así, ahora hay luz del universo, vivo feliz. La vida me da los esfuerzos que son mis sentidos y son para ti. Ven a mi coro, paro. Y dice... No me digan que es muy tarde el día para hallar otro querer. Que me quiera, que me quiera, siempre más y más y yo poder corresponder. Los sueños me hacen cantar, alivian el descontento. Esta es mi felicidad, trae en amor los cuatro vientos. Y el amor en mi pasado, por no haberlo comprendido, muchas veces me olvido. Ya no es así, ya no es así, mi familia ya es muy grande, vivo feliz. Por la calle va una parte, otro dejo de aquí, a nadie perdido. ¡Que se oiga mi coro! No me digan que es muy tarde el día para hallar otro cariño que me dime como un niño y yo poder corresponder. No me digan que es muy tarde el día. Yo considero dichoso, pues ya aprendí la lección. Y tú verás, y tú verás, tú a ver. No me digas que es muy tarde el día. Yo necesito un cariño que sea para mí nada más y lo voy a encontrar, lo voy a encontrar. No me digas que es muy tarde el día. Nunca es tarde en el juego de la vida, por eso sigo pa'lante, pa'lante, mamá. No me digas que es muy tarde el día. Pero Perú, nunca es tarde si le dices buena, ¡Juega! ¡Fuega, hombre! ¡Dónde estoy arriba! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Que no se me caigan, mi hija! ¡No se me caigan, bueno! ¡Ay, nada más! ¡Que viva la salsa! ¡Que viva! ¡No me digas que es muy tarde ya! Bueno, buscando una negra bonita, me hace fuerte a carretera, tengo que darle al pedal. ¡No me digas que es muy tarde ya! Yo necesito un cariño, cosa buena que sea para mí nada más, para mí nada más. ¡No me digas que es muy tarde ya! ¡No, no, 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 no me lo digas, no me lo digas, no me lo digas, mamá. ¡No me digas que es muy tarde ya! Y de lo dichoso, pues ya aprendí la lección, y tú, y tú, y tú, y tú, que tú verás, que tú verás. ¡No me digas que es muy tarde ya! Nunca es tarde en el juego de la vida, por eso sigo pa'lante, pa'lante, mamá. ¡No me digas que es muy tarde ya! ¡No, no, 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 no me lo digas, no me lo digas, no me lo digas, mamá. ¡No me digas que es muy tarde ya! 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 ¡Ay, yo me siento dichoso y contento, pues estoy gozando en cantidad! ¡No me digas que es muy tarde ya! Y aquí en Perú la gente está gozando, cuando yo le estoy cantando, oye, mira, coba. ¡No me digas que es muy tarde ya! ¡No, no, 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 no me lo digas, no me lo digas, mamá. ¡No me digas que es muy tarde ya! 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 ¡No, no, 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 no me lo digas, no me lo digas, no me lo digas, mamá. ¡No me digas que es muy tarde ya! 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 ¡No me digas que es muy tarde ya!